¡Mano! ¡Soy de esto! ¡Mano! 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 ¡Que suena así como una feliz gente bonito! ¡Mano! ¡Aquí está su cuenta! ¡Me dice un besito! ¡Ya me escucho! ¡Pare en el centro! ¡No sabía que hiciste! ¡Ya estamos cansados! ¡Yo solo te sigo! ¡Pare en nuestro favor! ¡A marear un poco! ¡Toquen de la misma! ¡Esquíale! ¡Esquíale! ¡Hasta el corazón! ¡Dopla! ¡Que abandonado! ¡Tanquenla de nuevo! ¡Tanquenla de nuevo! ¡Tanquen veces la misma! ¡Tanquenla de nuevo! ¡Tanquenla de nuevo!